Muy buenas tardes, y aquí al otro lado del mundo, ola de calor. A partir de hoy, durante la próxima semana, alerta a los termómetros porque se superarán los 40 grados en gran parte del país. Hablaremos de esa noticia y de muchas más el sábado 19 de julio, y Barack Obama ha llegado a Afganistán. Titulares. Y en los deportes, Rosana, Stoner no corre. Este chico parece que vuela en ese gran premio de motociclismo de Laguna Seca. Favorito. Si consigue María ganar también allí, en los entrenamientos, sería su quinta. Como les decíamos, por segunda vez en la historia, la Iglesia pide perdón a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Ha sido en Australia, donde el Papa de Mas ha dicho que los culpables deben someterse a la justicia. A las víctimas no les parece suficiente, y creen que Benedicto XVI tendría que haberles recibido, como hizo con las víctimas estadounidenses. Más cosas. En Teruel, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pagin, ha abierto el Congreso de los Socialistas Aragoneses en su discusión. La quiebra de Martín Safadesa se ha convertido ya en el símbolo de la crisis inmobiliaria. Muchos de los compradores de las 12.500 viviendas afectadas se están organizando en foros a través de Internet para intentar buscar soluciones juntos. Llega un nuevo cayuco a Canarias. Anoche desembarcaron. Podrán ver, por cierto, un reportaje más extenso sobre este caso Martín Safada esta noche en informe semanal. Vamos con otra historia porque hace una hora en Vigo, Elena Espinosa ha inaugurado la Agencia Europea para el Control de la Pesca. Un organismo que tiene como misión luchar contra la pesca ilegal. Asume competencias de vigilancia, inspección y sanción que ahora tienen los Estados miembros. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, Marino, ha destacado la importancia de que elijan Vigo como sede porque es el puerto más importante de Europa. Ahora, un mes después de la huelga del sector, los barcos boniteros salen a faenar. Dicen que cada vez que salen al mar tienen pérdidas. Y vamos con la noticia que les adelantaba antes. Ese cayuco que llega a las Canarias. Anoche desembarcaron en el puerto de la Estaca del Hierro. Dieciséis inmigrantes subsaharianos. Todos llegan. Dieciséis muertos y once desaparecidos. Es el trágico balance que deja atrás de sí el tifón Kalmaegui en Taiwán, en China. Cuatro muertos y seis heridos al desplomarse una grúa en una refinería de Houston, en Texas. Es la grúa más grande de Estados Unidos. Pues vamos ya con esos termómetros. Una de las noticias del día que superan hoy los 40 grados en muchos puntos de España. Hay alerta naranja por altas temperaturas, tanto en el Alto Ebro, la zona occidental de Andalucía y el centro de la península. Vamos con nuestra compañera Reyes, que está en Sevilla. Y suponemos que allí se nota y mucho ese calor. Reyes, adelante. Reyes, adelante. No se vive en esas aglomeraciones de otros veranos. Los españoles no estamos dispuestos a renunciar a esas vacaciones, pero miramos más el bolsillo. Las estancias son más cortas y nos damos menos caprichos. Lo hemos comprobado este fin de semana en una playa de Cádiz. Bueno, donde sí soplan vientos de crisis es en la pesca. Casi 500 pescadores españoles han comenzado la campaña del bonito. Este año se enfrentan a la subida de los precios del gasóleo y la bajada del precio del bonito. Noticia de última hora porque la policía ha desarticulado dos bandas de funcionarios en la cárcel de Palma de Mallorca. Esta mañana ha cerrado... Y vamos con otra operación, la operación bautizada como errante. Así se llama la última intervención policial contra una organización de narcotraficantes asentada en Madrid. Y ahí en esa localidad en Bodilla del Monte, en Madrid, los reyes del PAN de los 70 tocaron anoche. En casa ya pueden empezar a tomar nota porque me decía Rosana que esta noche a las 11 menos cuarto. Aquí en la 1 veremos los entrenamientos de ese gran premio de motociclismo de Laguna Seca. Decíamos antes con un stoner que va como una bala. ¿Y Pedrosa? Pedrosa hasta el último momento tendremos que esperar. Hoy solamente ha corrido 10 vueltas. Pero bueno, disfrutaron todo. Camiseta sin ella, española, ¿no? Todo vale. Se les ve felices. Vaya, vaya. Gracias, Rosana. Hasta luego. Y el cierre de este telediario va a ponerlo uno de los cinco mejores saxofonistas de la historia del jazz. He dicho, actuó, actuó. Casi, casi me sale bien. Con música nos vamos a las 9 en punto. Volvemos con la segunda edición del telediario. Hasta luego y pasen una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.